El tigre que venció a la luna, que venció al mar, que venció al sol. El tigre que venció a la luna, que venció al mar, que venció al sol buscando a Dios buscando a Dios rugía lleno de maldad por no saber nadar por no poder volar andaba perdido por la ciudad pensando en el más allá cautivo de su dolor un día cansado de esperar sin ganas de cazar renunció a su voluntad su alma se convirtió en sombra sus lágrimas en lío ya no fue visto más y aquel tigre que una vez fue hombre que cambió su viejo rostro por una nueva voz aquel hombre ajeno a sus raíces que olvidó su nombre olvidó su ser y así es como aquel tigre le venció a la luna le venció al sol buscando a Dios 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 ya la 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 ya la 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 ya la la la